Pues es que si no se cae Tienes que meterlo de quitar el asfalto tu Tienes que ponerlo En la pared tu Bueno, short, sweet, orque Como te copias del color, no se que tal No se que tal ¿Que pasao? Que moto te has pegado chaval ¿A ti no te ha caído nada? No, te ha caído solo a ti ¡Ahí va! ¡Oh! Lo has dicho muy pronto yo creo ¡Ah no! ¡Ah tu! ¡Que haces tu! ¡Eh, eh, eh! Eh, eh, eh ¿Cómo? No ¿Por qué no te has cogido el entity Y hacía más pelea el entity No se que, pum No se que tal Pues no se que Es que me ha gustado en este coche Venga hola para ti Hostia Uh, 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 uh ¡Oh! Chaval, como lo has pillado ¿Pero que haces tirando eso, maricón? ¡Cállate! ¿Lo que es esto? ¡Ahí va! ¿Lo has visto? ¡Dios! ¿Pero de donde hay que ir? No se Me has dejado una farola aquí en medio ¡Vale, troll! ¡Wallray! 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 ¡Oh! ¡Ahí va el tren! Espera que no deje el tren, chaval ¡Que hijo de puta! ¡Que haces! ¡Ojalá te reviente el tren hijos! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡¿Tú?! ¿Vienes? ¡Si tio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Para dónde hay que ir? Por aquí dentro No has puesto mi nano, ni nada, es verdad A ver si es que está ¡Mirale tú! ¡Madre mía, chaval! ¡Se va a petar la play! ¡Venga, los patis! ¡Venga, los patis! ¡Toma! ¡Holo! ¡Ah, me has tirado, tío! ¡Qué gato! ¡Ah, no, no! ¿Por qué reinicio? Se lo había hecho bien y no me he enterado, tronco ¿Sabes que lo he hecho bien y no me he enterado? Y me he dejado en coche ahí ¿Lo has hecho bien? Lo había hecho bien, pero no me había enterado y lo he reiniciado sin querer Tío, ¿por qué has dejado aquí una bengala, tío? Yo que sé, para que se vea el camino bien ¡Oh! ¿Dónde hay que llegar? ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Todo lo has hecho mal, chaval! ¡Qué sucio! ¡Qué gilipollas lo has hecho bien! ¡Ya he visto qué has pasado por debajo mío! ¡Ah! 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 ¡La comida ha hecho perfecta! ¡No me lo voy a coño a andar! ¡Has toro el teto! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jolete! 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 ¡Que asco, Dan! ¡Jolete! Te huele la boca a Fucking. A ti te huele a Shao, Hijo. Si, 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 si. No te veo igual. NF dice por esta madre. Norma. ¡Je, je! No te puedo. ¡Je, je! ¡Je, je! Gracias por ver el video.